¡Soy en medio metro! Necesitamos todas lo que vamos a poder hacer. ¿Vale? A ver si nos da chance para poder camparsan ahí bin orden... ¡Ayúdenos hacia atrás! Ayúdenlos hacia atrás Vamos a formarnos Por eso Vamos a dejarlo así Hacia acá Para que los que son Mediometro Mediometro Por favor Por favor De este lado 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 Si no No se va a poder Hágase para allá Por favor De este lado Si no No se va a poder Hágase para allá Para que salgan La gata Hágase hacia allá Hágase hacia allá Hágase hacia allá Hágase hacia allá ¿Cómo vamos a ponerlo? ¿Qué es lo que tienen ahí? Hágase para allá Hágase para allá ¡Cállate! Viene para toda la bandera, bandera, que la bala, que la botan en la cumbia, en la cumbia la destroza. No hay las oportunidades, no hay espacio, por favor. Háganos hacia allá. Por favor, déjenos aquí. Háganos hacia allá. Si no se forman hacia allá, no les va a poder atender. Háganos caso. Si haciéramos que no estuviera así. Háganos formados. Pero hay tres filas. Hagan una. La que es la más larga es esta. La que es la más larga, yo me meto. Buen visitado. No, no, no. ¡Gracias! 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 ¡Por favor no empujen, háganse para atrás! ¡Pero váyanse pegando hacia allá para que les toque! ¡Por favor, no empujen! ¡Póblense! ¡Les va a tocarse los jóvenes! ¡Si no se forman así, no se va a poder! ¡Sí! ¡Sí! ¡Abre el espacio aquí! ¡Por eso que ya están abiertos! ¡A ver, déjanos permiso! ¡Déjanos permiso! ¡Déjanos permiso! ¡Déjanos permiso! ¡No lo deben pasar! ¡Grápale de este! ¡A no, que sí lo deben pasar! ¡Cárdan! ¡Tále bien! ¡Dále bien! ¡Sala! 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 ¡Es pirata! ¡La porra te saluda! ¡Pirata! ¡La porra te saluda! ¡Pirata! ¡La porra te saluda! ¡Pirata! ¡Que no se peguen hacia allá! ¡No! ¡Les va a dar ya! ¡Pirata! ¡Amanda te saluda! ¡No! 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 ¡Gravale,hh! ¡Gravale! ¡Senas! ¡Gravale, enlightenment! ¡Gravale! ¡Gravale, Desté! ¡Puera, estaba más tranquilo! Estaba bien, pero... ¡Fuera, fuey! ¡Fuera, fuey! ¡Fuera, fuey! ¡Fuera, fuey! ¡Fuera, fuey! ¡Ya va a pasar, ya! ¡Ya va a pasar ya! ¡Puera, fuey! ¡Por favor! ¡Puera, fuey! ¡Puera, fuey! ¡Puera, fuey! ¡Ha, ha, ha, ha! ¡Niño, niño! ¡Niño, aah! ¡Gracias! ¡Déme permiso! ¡Déme permiso! ¡Déme permiso! ¡Déme permiso! zoué, no! La gente va... Vamos a ver... ¡Portan, ya me están perdidos! ¡Portan, ya me están perdidos! ¡Es este! ¡Es este! ¡Vamos! ¡Pirata! ¡Por qué, por qué, por qué, por qué! ¡Pirata! ¡Pirata! Vamos, vamos. Ábranlo, ábranlo, ábranlo. Ábranlo, ábranlo. No empujes, no empujes. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, abre! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Una fila para tomar votos Hay que hacer una fila para tomar votos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Un Soldado! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!